La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple. Porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas. Y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos. Iniciamos un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Soy Rocío Brito y desde ya los invito a quedarse con nosotros y ser parte de esta conversación sobre el Poder Judicial. Durante las siete cápsulas anteriores hemos aprendido códigos ciudadanos para comprender la justicia chilena. Avances de toda índole con el fin de una mejora continua para los ciudadanos en Chile. Y la estructura que tiene el Poder Judicial. Bueno y en el capítulo de hoy hablaremos del tribunal donde se resuelven asuntos tan diversos de la vida diaria de personas naturales o jurídicas, instituciones e incluso el Estado. Como por ejemplo, contratos de arriendo, indemnizaciones de perjuicios, compra y venta de bienes inmuebles o bienes raíces. Y bueno, estamos hablando del juzgado civil o también conocido como juzgado de letras en lo civil. Y bueno, y para conversar del tema nos acompaña Andrea Copa, jueza del vigésimo tercer juzgado civil de Santiago. Muchas gracias Andrea por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo se encuentra hoy día? ¿Ansiosa por comenzar este programa radial? Feliz de que sea la última cápsula. Creo que escogieron una de las competencias a lo mejor más complejas de las que se tratan en el Poder Judicial y creo que muchas veces la menos conocida. Bueno, vamos a tratar de responder todas las preguntas que tenga el público. Y bueno, todos los juzgados tienen sus competencias específicas, ¿no? Y bueno, los juzgados laborales suelen tratarse problemas entre empleadores y empleados o en situaciones familiares sacude al juzgado familiar. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de competencias o problemas intervienen estos tribunales? El concepto que podría englobar todas las competencias que vemos es la palabra patrimonial. Son competencias o debates o discusiones, conflictos de índole patrimonial. Por lo mismo que es probablemente la justicia en que más personas se encuentran involucradas sin saberlo. El Tribunal Civil conoce de todos los contratos, de todas las cobranzas, que son normalmente las deudas que todas las personas tienen, como por ejemplo con los bancos, con las empresas de retail, con las empresas que venden vehículos, que dan algún tipo de préstamos o mutuos. También se ven en el Tribunal las indemnizaciones de perjuicio por diversas razones. Y otra área del Tribunal que se conoce como justicia voluntaria, que son gestiones de índole administrativa, que ya no intervienen dos partes que están en conflicto, sino que una sola parte que recurre al Estado para la resolución de una solicitud en particular, como por ejemplo las posesiones efectivas, los cambios de nombres o la interdicción de una persona que tiene algún grado de discapacidad. Perfecto. Y bueno, por otro lado, ¿qué significa específicamente que un tribunal sea letrado para que la gente comprenda en su casa? La verdad es que ese es un concepto, es un resabio muy antiguo. Muchísimos años atrás existían dos tipos de tribunales. Los tribunales conformados por legos, con personas naturales, común y corrientes, que no tenían ninguna formación académica o profesional de abogado, y otros tribunales que eran conformados por letrados, o sea, por abogados. Y ese concepto es lo que le da el nombre de juzgado del tribunal letrado. Ah, perfecto. Finalmente, en el uso más cotidiano, lo que se estableció es que los juzgados de primera instancia eran todos juzgados de letras. Entonces, estos tribunales letrados, conformados por un juez abogado, eran todos los de primera instancia, para diferenciarlos entonces de los tribunales que eran las Cortes Superiores, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. El día de hoy, se crearon nuevos tribunales de primera instancia que son especializados en ciertas materias. Entonces, ahora existe un tribunal de garantía, un tribunal de familia, un tribunal oral en lo penal. Y el único, entonces, que queda como resabio, juzgado letrado, juez de letras, es la materia civil, que es la que hasta el día de hoy no ha sido reformada. Por lo tanto, hoy día, tribunal letrado significa juzgado de primera instancia. Ah, juzgado de primera instancia. ¿Y se hablan con eso, con eso, lenguaje, con eso, con esa palabra en estos minutos? O en realidad... Uno habla de juzgados civiles. Bueno, normalmente, el concepto que usan es juzgados civiles, para diferenciarlos de los juzgados de garantía, juzgados de familia, juzgados laborales. Y normalmente, todos decimos juzgados civiles. Lo que pasa es que hay en algunas regiones del país, muy poquita, en que los juzgados letrados son aquellos que tienen competencias comunes, que todavía no hay esta especialización porque el volumen de causas por la población que vive en esa ciudad es muy pequeñita. Entonces, eso también puede ser de competencia común. Pero la regla general es que los únicos tribunales letrados que subsisten de manera mayoritaria son los tribunales civiles. Entonces, uno le dice civiles y ya se entiende. No es necesario... Claro. No nos referimos a juzgados de letras, pero como una abreviatura en el fondo. Perfecto. Aprendimos algo totalmente nuevo para mí. Bueno, de acuerdo con información del Poder Judicial, los funcionarios y los juzgados civiles se organizan en torno a tres áreas. Atención de público, causas y sala, y custodia. La dotación de cada una de estas áreas dependerá del tamaño del tribunal. En ese sentido, ¿cuál es la estructura del juzgado civil? La verdad es que originalmente en los tribunales de letras la organización era una sola para todos, cualquiera sea la competencia, que era un juez, un secretario y los funcionarios de secretaría o actuarios. Con las reformas se han ido dividiendo estas subunidades y se ha entendido que existe una unidad de atención de público o una unidad de causas y sala, pero esos son conceptos de la reforma. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Que los mismos funcionarios que antes eran de secretaría o actuarios y que eran considerados como un bloque, ahora se les asigne también como que pertenecen a subunidades, aun cuando dentro del tribunal no existe esa división. En los tribunales reformados... Es como solamente para organizar, ¿no? Es perfecto que uno lo organice como para que uno sepa más bien cuáles son sus funciones. La diferencia es que en los reformados existen unidades delimitadas y tienen además un jefe de unidad delimitado. Entonces yo pertenezco a la unidad de atención de público y tengo un jefe de unidad de atención de público. En cambio acá no, el jefe normalmente de personal va a ser el secretario en ciertas materias y en otras el juez. De todas maneras, uno sí puede agrupar a los funcionarios en estas funciones. Y en el tribunal civil existe un mesón. Así se le conoce y se le conoce el funcionario que lo atiende, se le dice el mesonero, por ejemplo. ¿Pero cuál es la función del mesonero? Él, porque el tribunal civil es el único que no ha sido reformado y por lo tanto nosotros no tenemos juicios orales. Nosotros tenemos solo tramitación física de expedientes. ¿Pero eso no es muy engorroso quizás? Muy engorroso. Estamos esperando con ansias que llegue la reforma civil. Pero mientras eso no ocurra, a nosotros nos corresponde utilizar el procedimiento que está hoy día dispuesto por la ley hace más de un siglo, pero eso es lo que tenemos y no podemos cambiarlo. ¿Y cuándo va a ocurrir esa reforma? Se está trabajando en el Ministerio de Justicia para actualizar obviamente el código de procedimiento civil. Es una innovación profunda y que además requiere reunir una serie de recursos financieros que no necesariamente van a estar disponibles tan pronto. Claro, porque me extraña porque los otros invitados han hablado un poco de los avances que ha tenido el Poder Judicial, las reformas que han tenido durante estos últimos tiempos, en las últimas décadas, como te decía, la tecnología y cómo acercarse el Poder Judicial con las personas. Entonces, ¿esto sería algo totalmente alejado de lo que quieren llegar? Nosotros todavía estamos un poco anclados en el pasado. La verdad es que eso es así. Sí, el Tribunal Civil es la única materia en la que no se ha provocado todavía la reforma. Todos los intervinientes estamos conscientes de que es una necesidad imperiosa y que probablemente los plazos tengan más que ver con cuestiones ajenas al Poder Judicial como recursos y otras cosas que pasan a veces por estructuras mayores, el Congreso, la ley de presupuesto y otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Y cuándo estaríamos recibiendo esta nueva reforma? Todos los años dice que faltan cinco. ¡Ah! La verdad es que no lo sabemos, pero es una necesidad imperiosa. Los que hemos participado también de otros tipos de tribunales y hemos estado en otros tipos de tribunales reformados, sabemos que son prácticamente puros beneficios. La reforma, la implementación de reforma, no solo hace que la justicia sea más transparente porque hoy día todas las personas pueden opinar para bien o para mal de si salió o no tal persona en libertad o si se resolvió de tal o cual materia en otro juicio precisamente porque es transparente, por eso todos podemos opinar de eso, sino que además la calidad de la justicia ha mejorado porque también se ha permitido el acceso de un modo distinto, el hecho de que las audiencias sean verbales, orales, permite que también los argumentos se manifiesten de manera más flexible pero se puedan comprender mejor que cuando uno lee rumbas de expedientes. El día de hoy la organización del tribunal es muy parecida a lo que ha sido hace 200 años, pero uno, como digo, de todas maneras puede como agruparlo de la misma manera que se habla la orgánica más moderna. Aparte del juez y el secretario, que son los que están como a la cabeza jurisdiccional o a la cabeza administrativa del tribunal, están estos funcionarios. Y estos funcionarios, por ejemplo, se dividen, entonces la atención de público sería el mesonero. Ah, perfecto. Porque en el tribunal civil existe este mesón amplio donde las personas por una parte pueden hacer las consultas respecto de si tienen una citación o si están esperando una audiencia, pero también es donde los abogados solicitan los expedientes. Detrás del mesón está lo que la gente comúnmente le llama la letra. La letra en realidad son casilleros. Como archivadores. Todos los expedientes del tribunal guardados por letra. Entonces está la letra A, todas las causas que inician su nombre con letra A. La B, la C y así, o bancos. Entonces llega el abogado y dice, me puede pasar banco tanto. Pero eso es del siglo. Del siglo. Pero sí se creó en el 1800 y así está. Y los expedientes se forman con fojas o hojas que alguien tiene que coser. Eso es así. Eso es así. Y obviamente lo que hemos tratado nosotros, incluso a través de la ley de tramitación electrónica, es que los expedientes vayan en retirada. Exactamente. Y que ahora todo se tramite por sistema. Vía electrónica. Ahora, de todas maneras, en materia civil hay una tensión permanente porque no hay audiencia. Entonces, si bien se tramita electrónicamente, tenemos que dictar resoluciones que pueden tener 100 páginas. Aunque no estén en el sistema y no se impriman. Pero siguen siendo resoluciones eternas de mucho tipeo. Exacto. Y no resoluciones verbales. Entonces, la verdad es que se han hecho muchas adecuaciones. Esta ley de tramitación electrónica ha permitido también flexibilizar el acceso a la justicia, facilitar ciertas cosas. Los tribunales estamos también dando nuestra mejor batalla para actualizarnos los nuevos tiempos. Los funcionarios están conscientes de que... Y agilizar totalmente las tramitaciones. Lo que le quería seguir preguntando, que conversamos atrás sobre la estructura del juzgado civil. Nosotros habíamos conversado de que la estructura consta de un juez letrado, un secretario y sus funcionarios administrativos. Pero existe una labor que surge para la eficacia y apoyo al juez. ¿Cuál es la función de un juez tramitador, por ejemplo? Excepcionalmente, el Código Orgánico establece que cuando hay sobrecarga de trabajo, un solo juez no puede asumir toda la carga que esto implica. Estamos hablando que en un tribunal civil ingresan el día de 40.000 causas anuales por juez. Estamos hablando de... ¿Cuántos jueces son? O sea, son 30 para todo Santiago. O sea, cada juez se encarga de 30.000... 40.000 causas. Cada uno, por año. Más las que se van quedando. Si usted no las termina en el año, se le quedan. Además de eso, son solo 18 funcionarios a 20 funcionarios por tribunal. No son 500. Son 18. Dentro de los cuales está un señor que solo atiende el mesón y hay otro que solo ve la custodia de los documentos. O sea, tampoco es que todos estén dedicados a la resolución de los expedientes. Entonces, en estos casos, el Código establece como una figura excepcional que el secretario del tribunal, que también tiene academia judicial y por lo tanto tiene formación jurisdiccional, aun cuando su labor principal es más bien administrativa, pueda asumir como juez tramitador. Eso significa que en un tribunal puede haber dos figuras, como operan dos figuras. O el secretario, como juez tramitador, vea toda la tramitación de la causa y el juez se concentre en dictar las sentencias solamente. O, como opera hoy día en Santiago, que el juez tramitador vea las causas que son de menor complejidad, por ejemplo, los juicios ejecutivos, las causas voluntarias, desde principio a fin. Hace toda la tramitación, incluyendo la sentencia. Y el juez principal, el juez titular, vea las causas que son más complejas, también desde el principio de la tramitación hasta la sentencia, y de esa manera poder absorber los 70 sentencias mensuales que hay que dictar en un tribunal. O sea, claramente tiene que haber una organización y una división del trabajo, si no, el juez tendría demasiado trabajo. No son sentencias tampoco orales que uno puede hacer de manera resumida, sino que son sentencias extensas, de juicios complejos, como son materias, por ejemplo, las indemnizaciones de perjuicios, son de largo aliento, se rinde mucha prueba que hay que exponer, entonces la verdad es que 70 fallos es bastante abultado para un mes, para una persona. Exactamente. Bueno, y los tribunales civiles ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en primera instancia, por regla general, de todos los asuntos no entregados a autos tribunales. Entonces, ¿qué diferencia tienen los juzgados civiles o juzgados de letras en lo civil, y los juzgados de competencia común? Son todos muy distintos. Sí, como lo precisé en un principio, todos somos juzgados de letras, pero en las ciudades más grandes, que la distribución que hace el código es comuna, ciudad capital de provincia, o ciudad asiento de corte, puedo decir ciudad pequeña, ciudad mediana o ciudad grande, en el fondo. Ah, asiento de corte es para... Asiento de corte, por ejemplo, si hay una corte en Santiago, Santiago es ciudad de asiento corte. Ah, ok. ¿Cierto? Y también en Valparaíso, y también en Antofagasta, pero en la ciudad que está al lado, en Calama, no hay corte. Entonces, solamente será o de comuna o de capital de provincia, dependiendo de lo que corresponda. Y eso es la distribución normalmente en cuanto al tamaño. Entonces, en todas aquellas capitales de provincia o de asiento de corte, que estamos hablando entonces de ciudades medianas o grandes, se ha producido ya la especialización, y por lo tanto los juzgados civiles son solo civiles, porque también hay necesariamente un juzgado de garantía, un juzgado de tribunal oral en lo penal, uno de familia y uno, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que tú me decías de que en ciudades más grandes tenían este juzgado de corte, más o menos, así se llamaba, ¿no? Se llaman ciudades asiento de corte. Perfecto. ¿Y qué tanto cambia en funcionalidad respecto a las otras ciudades que quizás son más pequeñas y tienen otro tipo de funcionamiento? La única diferencia está en que en las ciudades más pequeñas, que normalmente se denominan agrupación de comuna, existe esta figura del juzgado de letra de competencia común, porque como es mucho más reducido, no se sustenta, no resulta razonable en el fondo que exista un tribunal de familia, un laboral, uno de garantía y otro civil. Claro, se resume. Entonces, en un solo tribunal hay un solo juez que ve todas las materias y entonces amanece siendo juez civil y luego a mediodía se cambia su chaqueta y se pone de juez laboral y luego en la tarde resuelve las causas penales. O sea, tiene... De todo y tiene que saber de todo y probablemente, claro, la sencillez tiene que ver con el volumen, en que el ingreso de causas es menor, pero la complejidad es que tiene que estar a caballo de todas las materias, actualizado de todos los temas y resolverlos también dentro del mismo día. Algunos tribunales se han organizado de tal manera que, por ejemplo, fijan audiencias los lunes y los miércoles en civil, los martes y los jueves en laboral, los viernes penal, audiencias, por ejemplo. Todos los días resuelven resoluciones, pero las audiencias a veces las agendan de manera distinta. En todas las demás ciudades, que sean medianas o grandes, existe derechamente la especialización. Por lo tanto, opera el Tribunal Civil de Santiago, hace lo mismo que el Tribunal Civil de Valparaíso y lo mismo que el de Calama y lo mismo que el de otras regiones. En ese sentido, operamos todos igual, cada uno tiene sus criterios y la diferencia principalmente tiene que ir con los volúmenes, porque en materia civil, como están las cobranzas, las cobranzas están prácticamente todas radicadas en Santiago, a diferencia de las otras materias. En familia, normalmente el volumen de causas que hay en Iquique tiene mucho que ver con la población de Iquique. Las causas penales se relacionan mucho con la población de Iquique. Y las causas laborales, lo mismo. Pero no las causas civiles, porque el volumen principal de las causas civiles son las cobranzas y lo que hace el retail, los bancos y distintas instituciones de ese tipo fijan domicilio en Santiago, donde están las casas matrices. Claro, exactamente. Entonces, Santiago reúne el 75% de las causas civiles de todo Chile. Los mismos 30 jueces que estábamos hablando, de todo Chile, porque las cobranzas se radican en Santiago, porque es posible demandar donde ellos hayan fijado el domicilio. En otras materias uno no puede escoger. Aquí existe lo que se denomina prórroga de la competencia, se puede fijar un domicilio distinto, y la regla general es que se fija el domicilio de la casa matriz, del banco, de la institución de retail, o lo que corresponde, además, de todos los servicios públicos. Claro, pero generalmente... Todos los servicios públicos también están en Santiago. En Santiago, exactamente. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. Bueno, en nuestro capítulo sobre los avances tecnológicos, hablamos de los proyectos que ha empleado el Poder Judicial para facilitar el trabajo de los empleados y ciudadanos. Hoy haremos un recuento sobre las innovaciones tanto de la infraestructura y tecnología, bueno, además de los futuros proyectos que tiene el Poder Judicial. ¿Quieres saber más? Belén Hernández nos cuenta en la siguiente nota. 2018 fue un año de importantes cambios y avances en el trabajo que realiza el Poder Judicial. Novedades en tecnología, infraestructura e innovación fueron algunas de ellas. En ámbitos tecnológicos, la Ley de Tramitación Electrónica es la que destacó durante este año, debido a que permite agilizar las demandas y escritos que deben realizar los abogados. Antes, mediante papeles. Hoy, gracias a esta ley, mediante un computador o un celular. En materia de infraestructura, se continuó con la construcción de tribunales que permiten facilitar el acceso a todas las personas con especial atención a quienes tienen movilidad reducida. En innovación, se llevó a cabo el tercer concurso. En este ámbito, fueron más de 100 las que se presentaron. Algunas de ellas fueron trabajo a distancia, proyectos de tipo videoconferencia y autoconsulta. Todo esto es presentado y se realizará para facilitarle la vida judicial al usuario. Respecto al resumen, en este ámbito, el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Esbonimir Koporsic, comenta que este fue un buen año, pero que sin duda, el próximo deben seguir mejorando. Este año yo creo que ha sido un año de bastantes logros. Siempre hay aspectos que mejorar, eso es lo entretenido. Si no hubiese nada que mejorar, probablemente estaríamos desanimados. Pero estamos con muchos temas que vemos que podemos mejorar y hay un equipo que permite hacerlo. Hay un equipo de profesionales en la corporación, tanto en Santiago como en cada una de las capitales regionales del país, que permite saber y estar seguro de que las dificultades que tengamos y los desafíos que tenemos hoy día van a poder ser afrontados de buena manera y resueltos. Respecto a los desafíos para el próximo año, el subdirector mencionó que el principal es entregar como corporación un buen servicio al Poder Judicial para que éste pueda hacer su trabajo de buena manera y entregar un buen servicio a la ciudadanía. La ejecución de nuestro presupuesto. Nosotros, el Ministerio de Hacienda, nos da un presupuesto importante. Comparativamente con todo el presupuesto del Estado, es un 1,3%. Quizás se ve como que fuera poco. Pero son 800 millones de dólares al año. Y nosotros tenemos que gastarnos como corresponde, de buena manera, esa cantidad de recursos. Los proyectos del Poder Judicial van desde Arica a Puerto Williams, donde en todas las localidades se están desarrollando y mejorando los temas ya mencionados. Continuando nuestro programa, seguimos junto a la jueza del 23º Juzgado Civil de Santiago, Andrea Copa. Bueno, estimada, ahora queremos detallar las competencias que emplea el Juzgado Civil. Bueno, la legislación chilena no obliga a escribir un contrato de arriendo, sin embargo, es aconsejable que quede por escrito, en especial para evitar los conflictos y probar entre tribunales los incumplimientos que se puedan dar. Pero, aún así, el contrato de arriendo debe estar escriturado y ¿qué pasa si no lo está? La regla general es que no requiere estar escriturado. No lo requiere. El contrato de arriendo es un contrato consensual, lo que significa que para que esté perfecto, para que esté ok, basta el acuerdo de las dos partes. Solo en eso. Sin embargo, es absolutamente recomendable que esté por escrito. Por lo mismo que usted ya adelantó en su pregunta, por razones de prueba. La regla general es que uno puede probar los contratos por cualquier medio. En términos generales, puede ser por un documento, puede ser por testigo, puede ser por un perito, dependiendo de qué hecho se trate de probar. Sin embargo, también el código establece una limitación. Todas aquellas obligaciones de dinero que superen las dos unidades tributarias mensuales no se pueden probar por testigos. Entonces, si usted tiene un contrato de arriendo verbal que supere la renta, el cargo de arrendamiento, supere las dos unidades tributarias mensuales, no lo va a poder probar por testigos. Y entonces, si uno ya descarta los testigos y no tiene el documento escrito, se le empiezan a agotar las instancias de prueba. Exactamente. Porque uno piensa en un perito, ¿qué va a probar un perito respecto a un contrato de arrendamiento? Y, por ejemplo, en ese caso, ¿a qué parte sale más beneficiada si es que no está esto escriturado? Por ejemplo, ¿el arrendatario o el depresor? Lo más probable es que el arrendatario, de alguna manera, va a salir más beneficiado porque el arrendador ni siquiera va a poder probar la existencia de la obligación. Ah, perfecto. Pero no existe una norma que lo defina explícitamente como si existen otras materias. En otras materias, por ejemplo, en materia laboral, si no se escritura el contrato de trabajo, la ley dice, se estará a lo que dice el trabajador. Aquí no es que la ley diga que se le va a creer a esta parte o a esta otra, pero si el arrendador ni siquiera puede probar que existe la obligación, no va a poder nunca cobrar la renta, no va a poder nunca solicitar el lanzamiento o la restitución de la propiedad. Por lo tanto, que esté escriturado es absolutamente recomendable. Claro. Si está escriturado y además pasado ante notario, tanto mejor porque no solamente las palabras se las lleva el viento y entonces el contrato facilita la resolución del conflicto entre las mismas partes. Revisemos lo que escribimos, a ver qué fue lo que dijimos. Sino que incluso si no hay acuerdo, también facilita la acreditación de los hechos ante el tribunal. Exacto. Así que ya saben, ya no hagan acuerdos de palabras, sino escriturados. Exacto. No acuerdos verbales mejor que no. Bueno, a raíz de esto, por ejemplo, ¿qué debo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué debo hacer para recuperar una propiedad de la cual soy dueño y que está siendo ocupada por otra persona gratitudente y sin que haya habido un contrato de arriendo? O sea, yo, por ejemplo, le estoy arrendando a otra persona, no tenemos un contrato, ¿yo puedo llegar y echar a la persona? No. La verdad es que, como dije, el contrato de arriendo es verbal. Entonces, ya existe un contrato. Si es que ustedes estuvieran en un acuerdo de palabra y, por lo tanto, la forma de ponerle término a ese contrato también es por vía judicial. También existe la posibilidad de que la persona ocupe la propiedad y, derechamente, no tenga ni aún un acuerdo de palabra. En ese caso, ni siquiera tiene un contrato de arriendo. ¿Cierto? Por ejemplo, se lo prestó un hermano. Ahí ya no es un contrato de arriendo, tú me pagas, sino que mi hermano se acaba de divorciar, mientras anda buscando dónde instalarse, yo le presto mi departamento. Claro. Esa es una figura distinta que se llama precario. ¿Ya? Puede ser un comodato precario o un simple precario. Hay algunos matices que no dan el caso explicarlo. O el que usted me planteaba que es un acuerdo de voluntades verbal, pero que sí implica un canon de arriendo. En todas las figuras, lo recomendable es que si no se estableció un plazo de restitución de la propiedad o si usted por las buenas solicitándole que se lo devuelva, ¿cierto? Esto no se produce, usted no puede ir a carabineros a pedirle que desarraje la puerta, sino que lo que tiene que hacer es solicitar ante el tribunal civil la terminación del contrato de arriendo o una demanda de precario, como dato precario, para que la persona que está allí por mera tolerancia suya, ¿cierto? restituirá la propiedad que usted no quiere. En todas las figuras, el procedimiento es bastante similar porque se llama juicio sumario, que significa que es un juicio corto, que tiene pocas etapas, porque se entiende que la resolución del conflicto debe ser inmediata, que además no es una complejidad mayor lo que hay que analizar, son muy pocos hechos los que hay que probar y por lo tanto debe analizarse de manera breve y resolverse rápido para que la persona pueda recuperar su propiedad. Exactamente. Yo, de hecho, yo pensaba que quizá como primera instancia uno tenía que poner una constancia en carabineros y la verdad es que hay que ir directamente al juez judicial. Sí, y la verdad es que en el caso del contrato de arrendamiento, del juicio de arrendamiento se cita a una audiencia a los cinco días de que se notifica la demanda y en esa audiencia se deben resolver todas las cuestiones, termina la audiencia y ya el tribunal está en condiciones de dictar sentencia. Por lo tanto, si lo notifican hoy día podría estar la causa finiquitada dentro de una semana. Exactamente. Bueno, y otra de las competencias que tramita un juzgado civil es la posesión efectiva, el cual es un trámite que se debe realizar cuando una persona al morir ha dejado bienes, estos pueden ser casas, vehículos, ahorros, etc. Y sus herederos deben obtener la posesión efectiva de la herencia para poder disponer legalmente de dichos bienes. Entonces, ¿dónde debo solicitar la posesión efectiva y a quién debo acudir en primera instancia para realizar una posesión efectiva? Antiguamente, todas las solicitudes de posesión efectiva estaban radicadas en el Poder Judicial. Sin embargo, ya hace un par de años, yo diría que unos cinco o a lo mejor siete años, se dictó una ley que para descomprimir esta figura y facilitar el acceso también a las personas hizo una distinción. En aquellos casos en que existe testamento y que por lo tanto pudiese ser un poco más complejo porque hay que hacer un análisis de los términos del testamento, si está bien otorgado, si procede o no procede, algunos análisis un poco más de que son de materia sucesoria, en esos casos debe solicitarse ante un tribunal civil para que el tribunal civil revisado el testamento y los demás antecedentes conceda la posesión efectiva. Pero ahora hay algo distinto. Sí, en todos los casos que no hay testamento, que además son la regla general. En la regla general de los casos el causante, que el causante es la persona fallecida, cuando no ha dejado un testamento donde dispone de sus bienes, lo que corresponde es que los familiares concurran directamente y hagan una gestión que es netamente administrativa y se solicita con un formulario ante el registro civil. Entonces, en la mayoría de los casos el día de hoy se hace la posesión efectiva de manera administrativa ante el registro civil llenando un formulario con algunos datos básicos y luego ellos dictan una resolución administrativa, una resolución exenta concediendo la posesión efectiva de los bienes a las personas que lo solicitaron que son los herederos. Además, el propio registro civil tiene un registro interno con todos los que son los parientes y herederos forzosos. Sabe quién es el cónyuge porque tiene que inscribir el matrimonio. Sabe quiénes son los hijos porque hubo que inscribir los nacimientos. Sabe si alguno de los hijos está muerto y heredará a los nietos porque ellos son los encargados de llevar ese registro y por lo tanto es el mismo registro civil el que le entrega la posesión efectiva a los herederos que correspondan cuando no hay testamento. Pero en ese caso ¿cómo se hace la distribución, por ejemplo? Si no hay un testamento. ¿Cómo se hace la distribución? La ley establece órdenes de sucesión. Establece cada uno de los escenarios posibles respecto a qué tipo de parientes sobreviven al causante, cómo se va a repartir la herencia y establece quiénes son los herederos forzosos, o sea, qué parientes obligatoriamente deben heredar. También establece que hay otros márgenes, otras partes de la herencia que se pueden dejar voluntariamente a algunos de los familiares. Entonces, cuando no hay un testamento, la ley dice hay cónyuge, hay hijos, bueno, entonces se distribuye la masa hereditaria entre la cónyuge y los hijos. ¿De manera igualitaria? En términos generales, la cónyuge es una cosa un poco... Hipotética. Sí. No, ya más que en múltiples casos, pero tratando de ser muy resumido, la cónyuge recibe dos cuotas de un hijo. Por lo tanto, si tienen tres hijos, la posesión, o sea, la herencia se tiene que dividir en cinco cuotas. Dos quintos para la cónyuge, un quinto para cada uno de los hijos. Salvo que solo exista un hijo, porque en ese caso llevan mitad y mitad. La cónyuge y el hijo perciben lo mismo. A mí me surge una duda, porque hace poco, en el verano, murió Nicanor Parra y había una... había discusiones entre los familiares porque no había una buena distribución y porque también se hablaba porque Nicanor le había dejado su herencia mayoritariamente a uno de sus hijos, que era como el favorito, por así decirlo, era lo que decía la prensa. Y por eso que una de las hijas apelaba al tribunal que esto no debería ser así, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me surge la duda. Por ejemplo, yo le dejo a un hijo toda mi herencia. ¿Eso se puede hacer ahora legalmente? No. No. El testamento es una forma de distribuir distinto a lo que dice la ley, pero con ciertos topes. Si no hay testamento, toda la herencia se distribuye de la manera que yo le dije. O sea, a cada hijo le toca lo mismo y a la cónyuge le va a tocar dos cuotas del hijo. Pero eso solamente si es que no hay testamento. Si no hay testamento. Si hay testamento, la herencia se puede dividir en cuatro partes. La mitad de la herencia debe, debe, obligatoriamente, repartirse entre los que yo le acabo de mencionar que son los herederos forzosos. O sea, cónyuge e hijos. Si no hay hijos, los ascendientes, los padres. ¿Ya? O sea, respecto de esa mitad se aplica lo mismo que la ley. Ah, que se llama la mitad hereditaria para los herederos forzosos. O sea, que haya testamento o no haya testamento, ellos son forzosos. Por lo tanto, debe heredar de esa manera. Pero respecto de la otra mitad, se pueden dividir en dos partes. Por eso decía yo en cuatro. Una, un cuarto, se llama cuarta de mejoras. Esa cuarta de mejoras es para mejorar a uno de los herederos forzosos. Yo podría no decir nada y por lo tanto ese cuarto se le entrega de la misma manera. O sea, se reparten todos los herederos forzosos. O yo mejorara a mi favorito, por ejemplo. O el más desvalido, o el que tiene alguna deficiencia, o el que tiene una incapacidad, o el que se acaba de separar, o el que tiene una enfermedad grave. Pero eso es a voluntad del juez ese cuarto. Y el otro cuarto se llama cuarta de libre disposición y yo se lo puedo entregar a quien yo quiera. por ejemplo, a la nueva pareja pero que no es la cónyuge. Al hogar de Cristo. Al quien te quiera. Ese cuarto es para quien yo quiera. Entonces, en la primera mitad es obligatorio, pero en la segunda mitad yo puedo disponerlo. Y si yo quiero, por ejemplo, favorecer a un hijo, yo podría entregarle toda la otra mitad a uno de los hijos. Entonces, podría haber sucedido eso en ese caso y estaría de conformidad a la ley en la medida que haya sido esa mitad y no todo. Ah, me queda muchísimo más claro. Entre más simple mejor es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Bueno, y como siempre en Tenemos que hablar de justicia en nuestra sección de hoy, Código Ciudadano, ya la conocen, hablaremos sobre la indemnización de perjuicios. ¿Quieres saber qué es y en qué consiste? Aquí le enseñaremos todo lo que necesita conocer respecto a este tema. Para eso, dejamos a nuestra periodista Natalia Marín que nos explicará a continuación. ¿Se ha visto alguna vez involucrado en algún hecho que le ha causado un daño moral o ha sido usted el responsable de uno? De ser así, es probable que las palabras indemnización de perjuicios le sean conocidas. Pero, ¿qué significa realmente? Conversamos con Andrés López, coordinador docente y profesor de Derecho Civil de la Universidad Finisterra, quien nos explicó su significado. La indemnización de perjuicios es una suma de dinero que tiene derecho a recibir una persona, sea por dos conceptos generales, por la infracción de un contrato o por haber sido víctima de algún ilícito civil. Esto es un delito o un pasidelito civil. Entonces, existen ciertas acciones que nos dañan o con las que dañamos a alguien y por las que podemos ser multados para repararlo. En ese caso, para que usted sepa cuáles son y evite cometerlas, le preguntamos al abogado qué situaciones son las que dan origen a la indemnización. quien nos explicó lo siguiente. Puede ser por infracción de una obligación contractual. Así, por ejemplo, si una persona vende una casa y no le pagan el precio y él ya entregó la casa, efectivamente tiene derecho, una de las alternativas es pedir una indemnización de perjuicios para efectos de resarcir los daños que le ha provocado patrimonialmente. En el área del derecho civil, esa indemnización de perjuicios lo único que busca es reparar el daño patrimonial. Cuando existe un accidente de tránsito, también se puede pedir indemnización de perjuicio que es por responsabilidad extra contractual, o sea, cuando no existe un contrato entre ambas partes. En ese caso, es diferente el monto que se entregará como indemnización. Escuchemos cómo lo explica López. Eso es bastante relativo puesto que las evaluaciones de los perjuicios van a depender del daño causado. Entonces, en definitiva, será el acreedor quien tendrá que demostrar cuál es el daño que se le provocó por el incumplimiento del contrato por parte del deudor o la víctima de este ilícito tendrá que tratar de demostrar a cuánto haciendo los montos. Si usted quiere prevenir esa futura indemnización de perjuicio, lo que se hace en esos casos es establecer una cláusula penal, o sea, ambas partes del contrato establecen un monto en caso de que una de ellas no lo cumpla. Si su indemnización es por otra causa, puede medir el monto en baremo.pejud.cl. Esa fue una nueva cápsula de nuestra sección Código Ciudadano con la que hoy recibieron la explicación de qué es una indemnización de perjuicios, un concepto que se encuentra dentro del juzgado civil en Chile. Y bueno, seguimos en nuestro programa. Si recién se una, nosotros le contamos que en representación del tribunal estamos junto a la jueza del vigésimo tercer juzgado civil de Santiago, Andrea Copa. Andrea, toda persona natural o jurídica, como también instituciones, deben seguir un procedimiento en causas civiles. ¿Cuáles son las etapas que deben enfrentar las personas cuando asisten a un juzgado civil luego de haber dado a conocer su problema ante el juez? La regla general es que las indemnizaciones de perjuicios se conocen en lo que se denomina juicio ordinario o juicio de lato conocimiento. Por lo tanto, son los juicios más largos dentro de los que se ven dentro de un tribunal y es precisamente por la complejidad de las materias que se conocen a través de esta figura. Tal como lo explicó la cápsula, pueden ser dos fuentes de esta responsabilidad, o el incumplimiento de un contrato o un hecho ilícito civil, que es lo que nosotros conocemos normalmente como un cuasidelito, por ejemplo. En esas figuras, lo que se debe probar es por una parte o el incumplimiento contractual o el hecho ilícito, en segundo lugar, que se produjeron perjuicios y la relación de causalidad que tienen ellos y por lo mismo también el tipo de perjuicios y el monto de los mismos. Como son bastantes aspectos a probar, es un juicio bastante complejo y largo. El juicio ordinario entonces tiene las siguientes etapas que son normalmente una fase de discusión que es lo que la gente usualmente conoce como demanda, contestación de la demanda, réplica y dúplica, que significa que el demandante encuentra el demandado, ¿cierto? Y luego la contestación es a la inversa. La réplica es de nuevo el demandante en contra del demandado y luego entonces el demandado por último da sus argumentos en la dúplica. Esa es la fase de discusión. De ida y vuelta, ¿cierto? Dos veces. Luego viene una etapa de conciliación. Se cita una audiencia donde ya las partes conocen cuáles son los argumentos que tienen una en contra de la otra y el tribunal incluso puede estudiarse los antecedentes y proponer ciertas bases de acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo la causa termina allí y el acta de la conciliación tiene mérito de sentencia definitiva. No es tan común que las partes lleguen a acuerdo en esta etapa y por lo tanto uno ahí continúa y viene la etapa aprobatoria. Se recibe la causa a prueba, se fijan cuáles son los puntos a aprobar y se rinden las pruebas por las distintas partes en relación a los mismos aspectos que yo ya les señalé. ¿Cuál es el incumplimiento del contrato? ¿Cuál es el hecho ilícito? ¿Cuáles son los daños que se provocaron durante esta fase probatoria? Una vez concluida la fase probatoria viene ya la fase de fallo de sentencia y el tribunal entonces estudia todos los antecedentes si determina que hay algún aspecto que es relevante y que no sea resuelto puede dictar una medida para mejor resolver. Por ejemplo, solicitar algún documento que sea traído a la vista pero si se considera que está todo ya suficientemente traído a la vista al tribunal están todos los antecedentes el tribunal ya está en condiciones de resolver y dictará sentencia. Cada causa va dependiendo pero en general ¿cuánto se demoran o cuánto tiempo toma en generarse una sentencia? La verdad es que depende mucho del procedimiento entonces en un juicio ordinario que son los más largos solo el plazo para dictar la sentencia son 60 días por lo tanto esos dos meses son incluso solo para dictar la sentencia y va a influir mucho en cuántas partes son porque si hay que no es lo mismo un demandado y un demandante cuando son muchos cada uno tiene que hacer sus alegaciones y hay que notificar a cada uno eso se amplía mucho probablemente un juicio ordinario tarde alrededor de un año si todo funciona si la gente es suficientemente diligente y todo se resuelta bien está todo redondido puede ser un año a diferencia de un juicio sumarísimo de arriendo que puede durar una semana ¿pero y cuánto es lo máximo o no hay un máximo de tiempo? No hay un máximo porque la verdad es que si son muchas partes una vez que usted deduce la demanda tiene que notificar a cada una de las partes hemos tenido juicios donde había 171 demandadas o sea sobre más de dos años o sea mucho tiempo porque el solo hecho de notificar a cada una de las partes tarda mucho luego esas notificaciones se hacen ver al tribunal cada una de esas partes puede hacer una sin fin de alegaciones como por ejemplo antes de contestar la demanda incluso podrían oponer excepciones que se llaman que es decir por ejemplo la demanda tiene algún defecto corríjalos si hay 171 solicitudes de corrección de la demanda también eso es un tema que uno tiene que estudiar resolver preguntarle al demandante qué opina y luego además resolver si estaba o no estaba defectuosa la demanda y corregirla y recién ahí vamos a ir a la fase de contestar la demanda y van a haber 171 contestaciones de la demanda o sea por eso le digo la diferencia entre uno hay uno a una causa que tiene partes masivas influye mucho por eso es difícil a veces dar un cómputo pero una causa tradicional en que estamos hablando de uno a uno probablemente alrededor de un año pudiese ser menos pero como digo eso es probable lo que se demora un año y en el caso que la sentencia debe ser corregida o que alguien lo solicite cuáles son las herramientas que entrega el sistema para corregir o solicitar la modificación de sentencias principalmente hay dos figuras una que es directamente entre el tribunal que dictó la sentencia que dentro de los primeros 5 días si usted se da cuenta que hay un error de tipeo un error de texto que es un error menor no que la decisión a usted no le gusta sino que es una cosa menor cosmética usted se dirige al tribunal y lo hace presente a través de un recurso que se llama de rectificación aclaración o enmienda entonces uno lo le dice perfecto no se llamaba María Jesús era María José entonces usted dicta la resolución y dice donde dice María Jesús diga María José y se soluciona pero hay otros casos en los cuales a usted lo que no le gustó no es el formato de la sentencia o no hay un error de tipeo sino que a usted lo que no le gusta es la decisión de fondo le dijeron que no cuando usted esperaba que le dijeran que sí en esos casos lo que procede es el recurso y ahí hay una serie de recursos que son principalmente alegaciones o de forma o de fondo que conoce ya nuestro superior jerárquico que es la corte de apelaciones entonces puede ser un recurso de apelación o un recurso de casación para que lo conozca la corte de apelaciones y en ese caso modifique el fondo de lo resuelto si es que a usted no le parece que se falló en derecho pero así alargaría mucho más la causa bueno claro que sí o sea cada vez por cada instancia usted va sumando tiempo porque en la corte de apelaciones también se puede volver a rendir pruebas se hacen alegatos las partes también pueden alegar para que la corte conozca bien cuáles son sus argumentaciones y luego se puede resolver inmediatamente determinados los alegatos y la causa sencilla pero si es una causa compleja esa causa puede quedar en acuerdo y eventualmente en ciertas figuras también luego se puede recurrir a la corte suprema y por lo tanto usted le va a sumar otra etapa con las alegaciones con un nuevo plazo y por lo tanto eso alargaría bastante pero se puede llegar cualquier causa puede llegar a la corte suprema no por eso digo que la corte suprema no es una tercera instancia sin embargo hay ciertas excepciones y ciertas figuras en las cuales uno sí puede recurrir a la corte suprema por ciertos tipos de recursos específicos pero en una situación excepcional la regla general es que las causas sí o sí pueden conocerse en dos instancias que son la primera instancia del tribunal civil y luego la corte de apelaciones esa es como la regla general y tampoco es que se apelen todas las causas muchas veces las partes sea porque han llegado a un acuerdo sea porque las sentencias les parecen razonables sea porque aunque perdieron encuentran que tienen pocos argumentos para reclamar o derechamente porque ya no pueden sustentar más tiempo porque obviamente cada etapa es tiempo es desgaste es inversión de recursos en un abogado también hay personas que deciden no recurrir exactamente en tenemos que hablar de justicia tenemos buenas noticias bueno el 29 de noviembre nos invitaron a una nueva versión del foro internacional de justicia ambiental este es muy importante ya que es una instancia para intercambiar ideas y experiencias en diversas materias relativas a la justicia ambiental bueno nuestro periodista cristian eriza fue el encargado de cubrir el evento en el que conversó con el ministro de la corte suprema sergio muñoz escuchemos la nota el planeta cada vez está más dañado por la contaminación afectando al clima los animales y por supuesto también a las personas pero aunque esto es una realidad aún hay individuos que insisten en violar las leyes de preservación medioambiental más que nada por fines económicos por eso es tan importante que los países fiscalicen y impongan los castigos apropiados a estos infractores el jueves 29 de diciembre se desarrolló en Chile el tercer foro internacional de justicia ambiental y para explicar en qué consiste el evento escucharemos a uno de sus principales expositores el ministro Sergio Muñoz de la corte suprema de justicia estamos en una jornada de capacitación en que conocemos lo que otros hacen para tomar lo valioso de ellos que pueda en definitiva hacerse realidad en las determinaciones que nosotros tenemos que adoptar en nuestro país este año el foro internacional tuvo importantes expositores como el ministro Antonio Benjamín del tribunal superior de justicia brasileño el juez Lauri Newhock presidente del tribunal medioambiental de Nueva Zelanda y Aaron Avila juez de la junta de apelaciones medioambientales de la USEPA todos profesionales destacados del mundo judicial quienes aportaron con casos y resoluciones que se llevaron a cabo en sus propios países el ministro Muñoz se refirió a la importancia de estas instancias y su aporte al poder judicial chileno resolviendo de la mejor manera que se puede cada uno de los aspectos que llegan a su conocimiento y participando instruyéndonos capacitándonos para conocer las distintas realidades cómo se aplica el derecho medioambiental y así ver las mejores soluciones para nuestro país este tipo de reuniones internacionales abren un espacio de diálogo entre países en la que se discute la forma adecuada para tratar la justicia medioambiental y además se aporta lo mejor de cada uno la cuarta reunión se realizará en dos años más y mientras tanto esperamos que cada vez más países se sumen a este tipo de iniciativas ya que hay que recordar que sólo tenemos un planeta en el capital bueno sin lugar a dudas este tipo de instancias es cada vez más importante para ayudar al medioambiente y sobre todo cuando se trata de impartir justicia a quienes violan las leyes que preservan en planeta continuando con nuestro programa relacionado al juzgado civil Andrea cualquier individuo puede impetrar acciones ante los juzgados civiles o hay incapacidades la verdad es que incapacidades no existen todas las personas están en condiciones de deducir acciones ante un tribunal civil pero si hay una limitación que es que la regla generalísima es que debe concurrirse patrocinado por un abogado atendido que las situaciones que se ventilan normalmente son de carácter técnico la regla general es que deben ser patrocinados por un abogado y sólo excepcionalmente en aquellas obligaciones de muy poco monto como por ejemplo un cuarto de unidad tributaria mensual como sería por ejemplo el arrendamiento en el caso de una pieza cuando se arrienda no una prohibida sino una habitación solamente en esos casos excepcionalmente la ley autoriza que la persona haga la solicitud de manera automática incluso ya se han redactado como formularios para que la persona solamente llene los datos pero en la gran gran mayoría de los casos lo que corresponde es que comparezca patrocinado por un abogado atendido el carácter técnico de las solicitudes que se formulan y bueno para ir finalizando ¿qué puede hacer alguien en caso de que no tenga recursos para contratar a un abogado en alguna causa? Existen centros de asistencia gratuita en primer lugar está la corporación de asistencia judicial que es un organismo público que presta asesoría gratuita a todas las personas que no tengan recursos para poder recurrir a los servicios de un abogado también están las clínicas jurídicas y prácticamente todas las universidades que imparten la carrera de derecho tienen clínicas jurídicas donde bajo la tutela de un profesor tutor que va enseñando ¿cierto? las distintas destrezas a sus pupilos a sus alumnos ellos también pueden llevar asesorar asesorar y tramitan las causas y tienen beneficios y tienen beneficios gratuitos se les da un certificado que se conoce como privilegio de pobreza que se presenta ante el tribunal y eso les permite que este abogado los asesore y que además no incurran en ningún costo todos los costos que se denominan en la ley costas las costas de la causa las costas procesales o personales o sea tanto las del procedimiento como las de los profesionales que intervienen estas personas no las pagan entonces eso también disminuye obviamente los gastos en los que deberían incurrir porque no pagan los costos del juicio y además el abogado que los asesora perteneciendo o a esta clínica jurídica o a la corporación de asistencia judicial no les pueden cobrar ningún tipo de remuneración y eso obviamente facilita el acceso a la justicia es un muy buen dato para las personas que nos están escuchando y que quizás no tienen los recursos para pagarle a un abogado porque si bien las causas algunas causas pueden prolongarse entonces uno tiene que irle pagando todos los meses al abogado que lo está llevando entonces pueden dirigirse a las oficinas del PESJUD del Poder Judicial o pueden dirigirse también a la corporación de asistencia judicial que normalmente en Santiago toda la página web y el correo es CAJ Metro Corporación Asistencia Judicial ¿cierto? Metropolitana CAJ Metro entonces también ellos pueden acudir entiendo que también hay algunas municipalidades que prestan algún tipo de asesoría a lo mejor quizás para causas más pequeñas o a lo mejor no de hacer las presentaciones pero sí también algún tipo de asesoría para que las personas puedan un poco encauzar su conocimiento o su decisión ¿cierto? a la hora de decidir demandar o no bueno o también las universidades que impartan la carrera de Derecho bueno se nos acaba nuestro programa y no me queda más que agradecer a nuestros auditores que nos escuchan en cada capítulo además de darles las gracias a Andrea Copa jueza del XXIII Juzgado Civil de Santiago que nos acompañó en esta cápsula sobre el Juzgado de Letras en lo Civil muchas gracias Andrea por tu compañía muchas gracias a ustedes por la invitación bueno esperamos haber sido de ayuda resolviendo sus dudas respecto al funcionamiento del Juzgado Civil y las competencias que este desarrolla además de entender nuestro Código Ciudadano indemnización de perjuicios y saber más sobre el Foro Internacional de Justicia Ambiental y las innovaciones que tiene el Poder Judicial nos escuchamos en el próximo capítulo de Tenemos que hablar de justicia fue Tenemos que hablar de justicia un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra en el próximo capítulo de Tenemos que hablar de justicia